Bueno, pues tengo el... esta tarde es una tarde muy placentera porque primero ha estado Emma, que es compañera de trabajo, y María, que ha sido también durante dos años compañera en este instituto. Ella nos va a hablar de las técnicas de estampación. Bueno, sobre todo la ponencia va a intentar facilitarnos los datos para poder distinguir los diferentes procedimientos de estampación y su evolución. María es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y también en Restauración de Pinturas, aquella también es restauradora, y licenciada en Geografía de Historia también por la misma universidad. Desde el año 2006 pertenece al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos. Su trayectoria profesional la inició en el Museo Marítimo de Cartagena y posteriormente ha estado aquí de jefe de sección del Servicio de Conservación y Restauración de Obras, es muy largo, de obras de arte, de patrimonio arqueológico y etnográfico del instituto. En la actualidad es conservadora de la Dirección de Colecciones Reales en el Palacio Real. Y la he llamado, sobre todo, porque paralelamente a su actividad como conservadora, ella tiene una actividad laboral paralelo a la actividad laboral... Es que me estáis poniendo nerviosa, María. Ha desarrollado su labor creativa dentro del ámbito de la estampación. Ella tenía taller propio y creo que nos puede enseñar cómo, desde el punto de vista, cómo ha hecho catalogación y cómo también ha hecho grabado, pero grabado en el metal y ha estampado, las dos, todo lo ha hecho ella. Entonces, ha sido seleccionada en el año 2012, 2013 y 2014 en el Certamen de Jóvenes Creadores de la Calcografía Nacional y sus obras se han expuesto, entre otros lugares, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y en el Museo de la Real Casa de la Moneda. Pues los dejo. Me dice que va a intentar ser muy breve porque a las seis tenemos que irnos a la Biblioteca Nacional, ¿no, María? Bueno, intentaré... He metido muchas imágenes porque lo quiero ilustrar lo más posible. Voy a hablar dentro de los cuatro bloques, como normalmente los manuales de obra gráfica dividen las técnicas de estampación, que son cuatro. Voy a dejar fuera la serigrafía y me voy a centrar en técnicas de estampación en relieve, en hueco y planográfica. Con esta clase lo que pretendo es facilitar un acercamiento práctico a los principales procedimientos de estampación mediante un conocimiento básico de lo que son las técnicas, los recursos, los procesos y si diera tiempo, que creo que vamos un poco justos, las reglas de numeración, edición. El esquema de la clase lo he dividido en cinco bloques. En primer lugar, una introducción con los recursos comunes que tienen las tres técnicas de las que voy a hablar. Ya en concreto lo que son las técnicas en relieve y dentro de las técnicas en relieve lo que es silografía y lino grabado. En las técnicas en hueco, los dos grupos principales de grabado directo o grabado indirecto. Las técnicas planográficas, que serían la litografía y la cromolitografía. Y por último, como os he comentado, las reglas de edición, que eso lo haremos más rápido. Como recursos comunes en la introducción a este tema, es importante en la estampación lo que divide las técnicas es cómo se trabaja la matriz o la plancha. Siempre tienen que ser soportes rígidos, que soporten el peso de la presión del tórculo o de la prensa. Y puede estar compuesto por distintos materiales, como puede ser la madera, linoleo, metal, piedra. En función del material, pues será una técnica u otra. Como herramientas, productos químicos para crear la imagen en la plancha. Y común a todas las técnicas es el uso de tintas. Suelen ser de base oleosa y es necesario que esté bien batida, que no tengan grumos. Y también se pueden jugar los efectos finales según cómo esté la consistencia de la tinta, si es más o menos miscosa. Otros recursos comunes en cualquier técnica de estampación, en función de si es técnica en relieve o en hueco, sería la rasqueta o el rodillo para entintar la plancha. La rasqueta para técnicas en hueco, como veremos más adelante. Y para hacer ya la estampación, el tórculo y la prensa, dependiendo del grosor que tenga la plancha, el tórculo sería para planchas más finas y la prensa para las matrices que tengan un grosor más ancho. El papel común a todas las técnicas es importante que sea sin ácido de algodón, no menos de 160 de gramaje ni más de 300 gramos y que sea una superficie apta para recibir tinta. Es importante que el papel siempre esté humedecido pero bien seco para que pueda recibir bien la tinta y que luego al ejercer la presión en el tórculo no se rompa y así sea más maleable. En cualquier proceso común de estampación habría que hacer un dibujo en una matriz, en este caso es un fragmento de una matriz de linoleo, habría que preparar el papel, como he comentado, humedeciéndolo, batir la tinta, entintar la matriz, en este caso se está entintando con una rasqueta en una plancha de zinc, calibrar la presión del tórculo y por último la firma y numeración. Las diferencias técnicas, las técnicas en relieve, aquí os pongo un gráfico más amplio, la matriz estaría excavada y lo que se entintaría sería la superficie que sobresale. Aquí tenemos la marca de la tinta, esto sería el papel y la zona que recibe el papel es lo que correspondería a la imagen estampada o grabada. La estampación en hueco sería cuando la tinta penetra en las incisiones realizadas en la plancha. Aquí lo amplío, como veis es la matriz, el perfil de la matriz es importante que sobre todo en estampaciones calcográficas, las que pasan por el tórculo, es importante que siempre esté biselada para que al ejercer la presión no se rompa el papel. Como veis en las incisiones que se han producido, bien por forma directa o indirecta que veremos más adelante, es donde penetra la tinta y al ejercer la presión el papel recibe la tinta y se crea la estampa. La estampación planográfica, a diferencia de las anteriores, no se ejerce ningún tipo de incisión ni grabado en la plancha. Se trata de jugar con los elementos de grasa y agua que se repelen entre sí y como veis es una superficie plana, en concreto pues serían las litografías. No sé si os han hablado a propósito de esto, de la diferencia de terminología entre grabado y estampa, entonces sigo porque ya vamos con prisa por eso. Bueno, la plancha litográfica como veis no está grabada, pero ya por metonimia, ascensión del término, a todo tipo de obra de este tipo se le denomina grabado, aunque no es correcto. Vamos a empezar ya con las técnicas en relieve. El primer bloque de técnicas en las que quería hablar. Se hace la grabación del dibujo en negativo, se entintan las zonas altas de la matriz, se estampan los huecos que se han tallado, es lo que en la estampa resultaría los blancos. Se puede estampar en papel o en tejido y etimológicamente los dos grupos de estampaciones en relieve puede ser estilografía, viene del griego xylon, que es madera, o linoleo, que viene del latín, de linum lino y óleo aceite, que es una técnica que se desarrolló en Inglaterra a raíz de la revolución industrial del siglo XIX. Como recursos, una matriz de madera o linoleo y las herramientas básicas para ejercer el relieve en la plancha serían cuchillas, cinceles, buriles, formones, gubias y el rodillo para entintar, es importante. Dentro de lo que son las técnicas xilográficas con madera, podemos distinguir dos apartados, según el corte de la madera que se haya hecho en el árbol. Si se hace un corte longitudinal, sería la xilografía al hilo que va en dirección al hilo o la fibra de la madera. En inglés esta técnica se denomina woodcut y lo digo porque la denominación ilustra mucho el resultado final de la imagen. Quedaría como madera cortada en las estampas que se hacen. Los trazos son como muy toscos, angulosos, se juega también con la veta de la madera, son trazos espaciados y para identificar lo que es de lo que se trata sería similar a un dibujo realizado en pluma. Las matrices que se utilizan, fundamentalmente proviene de maderas blandas como el chopo, plátano, abeto. Es importante que estén preparadas previamente mediante un secado y lijado y también se endurece con aceite de linaza por el anverso y el reverso. Y como herramientas, como hemos dicho en todas estas técnicas de grabado en relieve, pues cuchillas, gubias, cualquier instrumento que pueda ejercer algún tipo de talla o incisión en la plancha. Aquí he puesto una ilustración del siglo XVI de la Biblioteca Nacional de George Taman, del libro de oficios que representan en concreto la ilustración de un escultor tallando una plancha de madera. Es importante porque en esta época empieza a tener más relevancia la técnica de xilografía. El origen lo podemos ver en Egipto, en el año 2000 a.C. se conoce que hubo las primeras impresiones en tejido con una matriz de madera. En China también se conoce, en el siglo VI a.C., impresiones en papel. Y en Europa no llega hasta el siglo XIII, cuando llega también el papel a Europa. Y es fundamental la utilización de estas matrices de madera y de la técnica xilográfica, sobre todo por la utilidad que tenía en la propagación de ideas religiosas de la época. En la Biblioteca Nacional de Francia está el bloque de madera de Plotat, que era el nombre de la coleccionista que lo descubrió a finales del siglo XIX. Y es un bloque de madera que está tallado por el anverso y el reverso. Aquí sería un dibujo esquemático de cómo quedaría la estampación. Creo que en la exposición de París de principio de siglo llegaron a estampar realmente la plancha. Pero es una plancha que, como veis, es bastante frágil y no admite ningún tipo de... Para algunos autores, hay otros que no lo opinan así, la primera estampa conservada hecha con técnica xilográfica es San Cristóbal cruzando un río y llevando al niño Jesús en sus hombros. Como veis, es un dibujo muy esquemático, muy lineal, que incluso se presta a lo que son las iluminaciones de las obras. En Forlí, en Italia, también podemos encontrar una de las primeras estampas realizadas con xilografía al hilo, que es la Madonna del Fuego, que se rescató tras un incendio con una escuela en la ciudad y es la protectora de la ciudad. Y, bueno, pues también os quería enseñar el tipo de trazo muy esquemático, muy básico, porque no da más opción tampoco técnicamente este tipo de corte de madera. Y luego, como he comentado, la importancia de la xilografía es como difusión de imágenes, sobre todo para el gran público que no tenía acceso a libros y, en este caso, es importante la Biblia pauperum, que es el antecedente directo de la Biblia de Gutenberg, que también está hecho con xilografía al hilo. También fue una técnica muy utilizada en el siglo XV en la ilustración de libros. Conoceréis el libro del sueño de Polifilo, la etnirotomaquia Polifili. Son una serie de estampas de autor anónimo en el que en esta época ya se empieza a ver con más detalle, como veis, las arquitecturas de fondo. Son estampas que ilustran el viaje de Polifilo en busca de su amada Polia. Este libro en concreto es un referente de la industria del libro, como sabéis, y en concreto estas ilustraciones inspiraron luego a ilustradores ingleses del XIX, como Walter Crane, Robert Tannin. En el XVI es cuando se empieza a tener más complejidad artística y se adquiere el esplendor dentro de la técnica de la xilografía al hilo. Y podemos ver en la Biblioteca Nacional una serie de estampas sobre la vida de la Virgen y Durero es el gran exponente. Aquí vemos cómo está tallado de una forma mucho más delicada y con más virtuosismo técnico que como era anteriormente. También, aunque esto lo veremos al final, lo que quería también, aparte de la técnica, por si el inicio también de las firmas en las estampas. Aquí vemos el monograma de Durero. Holbein también fue un exponente notorio dentro de esta técnica en el siglo XVI. Aquí tenemos de la serie de la Danza de la Muerte en la National Gallery de Washington esta estampa de la Badesa. como veis también son una serie de líneas paralelas como os he comentado las características. Como veis es un dibujo muy lineal y compite un poco con lo que es la técnica pictórica. Por este motivo en el siglo XV influenciado también por los trabajos de joyería Hugo Dacapri un artista italiano introdujo la técnica del camafeo dentro de lo que es la técnica de silografía al hilo. Son varias planchas en las que hace aguadas de distintos colores que se superponen unas a otras y hay otra plancha en la que hace los motivos lineales como podemos ver aquí. En esta pantalla en concreto representa diógenes basado en un cuadro de Parmigiani. Como veis los trazos negros sobre unas planchas de aguadas de otros colores. Se denomina así porque imita a los camafeos en el color y en son imágenes mucho más modeladas. en el siglo XVII se introducen nuevas técnicas y lo que es la silografía al hilo entra en decadencia. Entonces habrá que esperar hasta el siglo XX cuando diversos artistas se redescubren el potencial que tiene esta técnica para expresar sus ideas. Por ejemplo en México son características las estampas realizadas con silografía al hilo por José Guadalupe Posada era un artista muy comprometido políticamente estaba afiliado al Partido Comunista que publicaba en una publicación que se llamaba El Machete y mediante estas estampas hacía una sátira del momento político y social como vemos aquí en La Catrina o la Calavera Garbancera de 1913 y este es el periódico en el que publicaba estas silografías que se llamaba El Machete más adelante con el inicio de las vanguardias que como sabéis iba en respuesta a todo el academicismo anterior y se potenciaba mucho el lenguaje inmediato y de los sentimientos artistas como Munch descubrieron el potencial de esta técnica para hacer un trazo mucho más espontáneo aquí vemos son dos planchas esta estampa del beso que está en el Museo Nacional de Noruega veis son dos planchas en la que se juega con la veta de la madera una plancha de fondo y el motivo central es otra plancha en motivos lineales con el expresionismo alemán esta técnica también fue un descubrimiento se dice que Kirchner en su libro crónica descubrió estas planchas en el Museo de Nuremberg las planchas de Durero que estaban en el Museo de Nuremberg y él quiso introducirlo en su obra aquí por ejemplo tenemos un retrato de Otto Müller que está en el British Museum realmente la técnica es de silografía al hilo aunque esto sería un monotipo porque está estampado el color en la misma plancha mediante pincel no tiene la condición de imagen seriada que tienen otras estampas también es importante el redescubrimiento a propósito de imagen seriada el redescubrimiento de este tipo de imágenes porque favorecía también una difusión mayor y económicamente era mucho más barato adquirirlas por tanto el carácter de seriado y la inmediatez también era un factor a tener en cuenta bueno aquí tenemos también del puente esta estampa de Emil Nolde del Profeta que está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York como veis también son trazos angulosos en los que las características que os he comentado que no me repito para identificar la veta de la madera a continuación voy a hablar de la otra parte de lo que es la silografía que depende mucho del corte que se haga cuando del árbol entonces si se hace un corte transversal la madera es distinta ya no está en línea en inglés lo digo también porque define mucho el efecto final de la imagen se llama wood engraving que es grabado en la madera y es porque el tipo de trabajo es mucho más minucioso parece como una talla más puede confundirse incluso con otro tipo de técnicas incluso de grabado calcográfico ahora lo veremos a continuación tiene que ser maderas duras para ello la madera de boc es muy útil porque se talla fácilmente sin desgarrar como las maderas blandas el corte transversal también son maderas que hay que prepararlas se hace un bloque de madera que son varias planchas pegadas que se vuelven a cortar como veis aquí es un poco ajedrezado el corte se lija se echa también pedra pómez para tapar más el poro y también se endurece con aceite de linaza por el anverso y reverso como la talla en la plancha es mucho más dura que las selografías a fibra para ayudar y para poder hacer la curva dentro de los motivos es útil como herramienta el cojín de cuero relleno de arena y permite manipular mejor la plancha las herramientas pues se perfila con cuchillas y luego la creación de huecos se puede hacer con distintos buriles dependiendo de las terminaciones que tengan normalmente son en bisel en u en v en función de la terminación que tengan se hace un trazo u otro el origen de esta técnica el origen de esta técnica lo podemos encontrar en el siglo XVIII con Thomas Bewy que es un artista inglés son características sus representaciones de aves hechas con esta técnica como veis es también silografía pero es muy distinto a lo que hemos visto anteriormente como veis son líneas mucho más finas un trazo más definido y es una técnica que tuvo gran repercusión a lo largo de la historia incluso en la actualidad aquí en el siglo XIX Gustavo Doré puede considerarse el máximo exponente de esta técnica como veis esta crucifixión es una virguería en cuanto a y en el siglo XX ha sido una técnica también muy apreciada por artistas como Ese o por un grabador belga que ha estado trabajando mucho tiempo en España fallecido el año pasado que tiene unas silografías estupendas François Maréchal y como veis esta obra de meditación pues la quiero ampliar también para que veáis el detalle el tipo de trazo que se hace también se puede conjugar con entrecruzado de líneas para dar su profundidad dentro de las técnicas en relieve pasamos al siguiente bloque que es el de lino grabado como os he comentado se parte con unas matrices o planchas que son de tipo más industrial en concreto lino grabado es una mezcla una amalgama de distintos materiales como corcho serrín serrinas sobre un soporte de yute y ablutinado con aceite de linaza tiene que ser una superficie lisa y lo importante es que son superficies maleables y que se pueden tallar fácilmente se tallan especialmente con gubias terminadas en u o en v en el siglo XX el mayor impulsor de esta técnica y que vio el potencial que tenía era Rimatis aquí tenemos una cabeza de mujer de forma muy como veis es muy clara esta representación porque se ve la zona tallada y la estampación el entintado hecho con rodillo que se estampa es una estampa muy básica pero que identifica muy bien lo que es este proceso dentro de lo que es un proceso más complejo es el de la plancha perdida que es una invención que se puede atribuir a Pablo Picasso aquí vemos un retrato de Jacqueline Picasso de 1962 que están en el Museo Picasso de Barcelona y el proceso de plancha perdida es que solamente se utiliza una plancha para todos los colores que tiene la estampa y se estampa a la vez que se va trabajando la plancha se hacen en primer lugar se hacen varias estampaciones con un color el más básico en este caso supongo que sería el amarillo va excavando en función de los colores que va poniendo a continuación y por último se pondrían se tallaría en los trazos negros y ya sería una plancha perdida para siguientes ediciones solamente sería para las ediciones para las estampaciones previstas es otra técnica que tiene vigencia en el Reina Sofía podéis ver estampas del grupo de estampa popular era un grupo muy significado políticamente en la España contemporánea en época de Franco y como es un método en el que se puede expresar de forma directa las ideas que en este caso es manifestación en Madrid en 1962 también es importante como he dicho son técnicas que son de bajo coste y favorece la adquisición y la difusión ahora voy a hablar de las técnicas en hueco las técnicas en hueco al contrario de lo que os he comentado de las técnicas en relieve lo que se hace es el dibujo en positivo las zonas altas no cogen la tinta y es en la zona excavada donde se han hecho las incisiones donde penetra la tinta y es donde se crea el dibujo o la imagen se conoce genéricamente como grabado calcográfico porque la plancha más común o una de las más utilizadas dentro del soporte metálico es la plancha de cobre que viene del griego calcos y grafos dibujo y ahí la denominación pero pueden ser planchas metálicas de distintos tipos como la de cobre es la mejor porque es la más dura y los trazos son más limpios pero también es muy frecuente utilizar una plancha de zinc de latón de hierro cualquier tipo de plancha metálica que sea susceptible de ser sometida a un ácido y que corra la superficie como herramientas también buriles puntas aquí ya entran herramientas más específicas para tratar el metal como son los rascadores buñidores dañadores también es importante para las técnicas indirectas que hablaremos a continuación el uso de barnices de ácidos y siempre para quitar la tinta para el uso de una tarlatana que es un tipo de tejido muy básico de algodón el origen del grabado directo según Giorgio Basari en su libro de las vidas lo adjudica Tomaso Finiguerra que era un orfebre de la corte de Cosme I en Florencia y era especialista en tallar metales preciosos e introducir el mielo que era una amalgama de azufre cobre plata y plomo según narra Basari en esta en esta obra de la coronación de la virgen que está mielada Marso Finiguerra superpuso un papel encima y lo estampó entonces tradicionalmente es el adjudicado pero hay otros autores que consideran que realmente el origen de las técnicas del grabado directo se puede adjudicar en Alemania Martinson Hauer conocido en Italia también como Bel Martino porque son las estampas llegó a elevar el grabado arte antes era un arte considerado menor que también es una reivindicación que se va viendo a lo largo de la historia del grabado como un arte secundario a servicio o bien de difusión de ideas o para propagación de pinturas de grandes maestros pero también hay una corriente paralela de reivindicar el grabado como un arte mayor por llamarlo así aquí tenemos a Cristo con la cruz a cuestas del Metropolitan Museum es importante destacar como muchos de estos precursores del grabado en metal su formación inicial era la dorfebre y esto se aprecia mucho en el tipo de grabados que hacen en las planchas Durero también es el máximo representante y es impresionante el dominio técnico que adquiere con esta nueva técnica que incluyen otros artistas de la época aquí tenemos la célebre estampa de la melancolía en el que se aprecia todo el detallismo que permite este tipo de técnica es una técnica muy apreciada porque otorga más detalle es más parecida al dibujo y sobre todo a la hora de difundir las imágenes es mucho más resistente que el soporte de madera como herramientas tenemos el buril el bruñidor los buriles es un mango de madera con una terminación metálica tiene distintos terminaciones normalmente termina en bisel puede tener forma de U forma de V dependiendo del dibujo que queramos hacer y siempre que se trabaja el buril se dice que es como hacer los surcos de un arado a veces salen rebabas a los lados entonces para eso ¿perdón? ay no me da no me da cuenta perdón es para quitar bueno el bruñidor todos conocéis que es aquí también he puesto una imagen de perdón de herramientas de un libro inglés de la época el bruñidor serviría para quitar las rebabas es un lo conocéis tiene la punta roma y lo que hace es que pule la plancha el proceso de buril o talla dulce se talla directamente sobre la plancha y dependiendo de la presión que se vaya haciendo incluso de la inclinación acoge más o menos tinta que eso también es lo que le da las gradaciones a la estampación final son linas finas también muy juntas a veces se entrecruzan para crear el claro oscuro y los volúmenes los trazos son más estrechos al inicio y al final y a ver os voy a poner ya lo que os he comentado de los inicios es de orfebres aquí tenemos de Antonio de Puglia yolo el combate de hombres desnudos esta estampa aparte de que es muy representativa del origen del grabado en talla dulce detalla el perdón el dibujo pero también es importante porque es una estampa de gran formato que no era común en la época como veis lo del trabajo de los orfebres se ve claramente en el tratamiento del paisaje y de las formas en general del dibujo como he comentado pues el grabado al servicio de otras artes mayores como son las obras de Marco Antonio Raimondi para difundir las pinturas de Rafael aquí por ejemplo tenemos en la Biblioteca Nacional hay una serie de las virtudes esta en concreto es de la esperanza el perfeccionamiento técnico de esta técnica la podemos ver en Cornelis Court en el que ya vemos que hace unas incisiones mucho más elaboradas incluso hace una serie de ondulaciones que no habíamos visto en grabados anteriores y influye también mucho en Pedro Perret que es un grabador que se estableció en la corte de Felipe II y son características sus vistas del escorial tenemos aquí la práctica de las artes como veis es una talla un dibujo mucho más preciso y sobre todo también me interesa porque dentro de lo que es el conjunto de las artes también está representado lo que serían las artes del grabado como veis aquí por ejemplo en este no sé si es una partitura que es se crean una serie de curvas que da más volumen a lo que es la imagen y ya en el siglo XVII los grabadores franceses son los que llegan a su máxima difusión de lo que es el grabado en talla dulce o agurí es impresionante esta estampa de Claude Melan si no que lo conoceréis pero es a mí me impresiona cada vez que lo veo se dice que lo hizo en una sola sesión y como veis parte desde el extremo de la nariz va haciendo las acanaladuras por todo el rostro sin levantar nunca el trazo y es impresionante porque si veis según la inclinación que haga del buril de la presión que haga el surco que se crea es más o menos profundo y acoge más o menos tinta y es lo que hace que haya este volumen yo creo que no se ha hecho nada que lo supere dentro de lo que son la teoría de de lo que de la talla en dulce destaca la teoría de los trazos que es muy característica del siglo XVIII aquí tenemos de la enciclopedia de Liderot y Dallenberg hay un tomo específico de grabado y escultura en el que se ilustran todo tipo de herramientas y recursos para la práctica del grabado en concreto aquí tenemos lo referente al grabado en dulce en talla dulce como veis hay una teoría entrecruzamiento de líneas aquí habla también de las herramientas dependiendo de cómo se haga el cruce se crea más o menos oscuros y en España con el pensamiento ilustrado la talla de bueno perdonad porque en España con el origen de las academias el grabado en aguril en España tuvo una gran difusión hay un grabador que me me gusta que se llama Matías Diral me gusta por los grabados y por su historia personal que me hace gracia porque con 73 años se matriculó en la recién creada Academia de Bellas Artes de San Fernando para aprender grabado que era una técnica que había practicado durante sus 50 años profesionales anteriores de forma autodidacta pero quiso aprender de forma académica no autodidacta y el año que se matriculó se murió hay una quiero hacer un homenaje porque hay una placa de él en la calle de la victoria si vais por la carrera de San Jerónimo era un monje era un fraile franciscano y estaba en el antiguo convento de la victoria y aparte que hizo muchísimas estampas divulgó modelos anatómicos decorativos aquí tenemos un retrato de Fernando VI y bueno me doy a la imagen y dentro de lo que es el pensamiento ilustrado y con la creación de las Reales Academias destaca este retrato de Manuel Salvador Carmona uno de los primeros directores de la Real Academia sobre un retrato de Carlos III cero de Mens este tipo de grabado aguril fue muy extendido y fue lo que impulsó a la aparición de imprentas de la época como son las imprentas de Ibarra y la de Sancha y la creación de la imprenta real y de la Real Calcografía que todos conocéis otra técnica dentro de lo que es grabado directo directamente en el metal sería la punta seca la punta seca es un punzón fino y afilado en el que se dibuja directamente en la plancha se crea una rebaba que esa rebaba no se quita con el rascador sino que es un recucho que se utiliza también para dar una imagen como más aterciopelada más suave para identificar lo que es sería como un dibujo a lápiz parece es una técnica que se combina también con otras como el agua fuerte o el agua tinta para delimitar las formas el problema que tiene es que no admite mucha tirada porque la rebaba que dejas es muy frágil y no permite una estampación continua dentro de lo que es la práctica de punta seca de esta carrembran vemos aquí estas dos estampas que están en la biblioteca nacional de la muerte de la virgen y san jerónimo en oración que si lo ampliamos como veis es lo que decía tiene un trazo como es que es difícil identificar las técnicas pero podría ser una punta seca por la similitud que tiene si veis una estampa parecida por la similitud al trazo del lápiz es decir y luego por esta reivindicación del grabado como arte mayor cito a Francis Seymour que es un grabador hay muchísimos hay mucha gente que no lo nombro porque no da tiempo en la presentación pero me interesa nombrar a este grabador inglés que Francis Seymour porque es el creador de la Real Sociedad de Grabadores en Inglaterra en el siglo XIX con lo cual también es dar una importancia y un protagonismo dentro de la práctica artística que tradicionalmente el grabado no había tenido pongo esta estampa de una punta seca de manos de este autor y ya por la tercera modalidad dentro de lo que es grabado en directo en la plancha metálica tenemos la manera negra también conocida como mechotinta o alumo los recursos específicos las herramientas sería un graneador esto también es de la de la enciclopedia de Hiderot esta estampa y como veis este sería el graneador lo voy a ampliar en francés se llama vexo que quiere decir cuna y es por el movimiento que hace el graneador tiene esta superficie curva dentada que es mediante oscilaciones como si fuera una cuna va creando un graneado en la plancha que luego acoge la tinta y con un bruñidor se van sacando las luces y las y los blancos en la imagen aquí vemos las las distintas imágenes esta estampa de la enciclopedia es la correspondiente a la manera negra y el inventor de esta técnica se atribuye a Lundrich con Siegen y esta es la primera estampa de manera negra que conocemos es el retrato de Amelie y Elizabeth que están en el Metropolitán de Nueva York dentro de lo que es la manera negra hay otras técnicas se llama falsa manera negra sería atacar la plancha con ácido como si fuera un agua tinta y luego con un bruñidor ir sacando las luces no es la auténtica manera negra también se llama manera inglesa un representante de la manera inglesa manera negra sería Robert Robinson como veis está vanitas son superficies son contornos muy aterciopelados destaca que no 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 hay línea es todo fundido como una imagen iba a decir onírica porque es lo que pretende buscar este artista contemporáneo que utiliza mucho la manera negra es una técnica que no ha caído en desuso a lo largo del tiempo y actualmente en el grabado contemporáneo hay una escuela japonesa que emplea mucho este tipo de recurso entre los autores por ejemplo Katsuri Hamanishi que es un un artista que explora mucho el mundo del subconsciente los sueños lo onírico y lo que presta este tipo de técnicas se ajusta mucho a lo que busca parece una fotografía incluso irreal ahora vamos a hablar dentro de las técnicas de grabado en hueco hemos hablado de las técnicas de grabado directo que es el trabajo directo de la herramienta en el metal y ahora sería el trabajo del metal mediante otros medios como podrían ser los ácidos vanices resinas es un método que requiere menos precisión y menos fuerza menos presión a la hora de crear el dibujo pero también hay que tener control a la hora de hacer las reservas con barnices y hay gente que no lo últimamente hay una corriente que no lo aprecia tanto porque es tóxico ahora se se han puesto las técnicas no tóxicas como son las técnicas aditivas otras que hablaremos a continuación también porque prescinde del uso de ácidos que en concreto el ácido más utilizado es el agua que es el ácido nítrico que se conoce como aguas fortis y de ahí viene el nombre de agua fuerte las herramientas esto sería una resinadora en este caso es una resinadora de asfalto la chofereta que es una plancha para calentar las matrices se calienta esto sería una cubeta con ácido nítrico diluido en agua y barniz para grabar el origen de las técnicas de agua fuerte voy a ir muy rápido el origen lo tenemos como he dicho anteriormente los orfebres y en concreto los decoradores de armaduras tenemos aquí esta armadura de Daniel Hofer muy rápido en el que se crea una imagen Jacques Calot fue en el siglo XVI quien elevó este arte como expresión propia y Rembrandt aquí tenemos un autorretrato con la mirada extraviada como veis es un agua fuerte muy característico el trazo muy definido Piranesi que creo que vais no me entiendo porque lo vais a ver Francisco de Goya también fue un gran maestro del agua fuerte y fue un recurso muy utilizado también en el siglo XIX en paisajistas como Carlos de Aes o otro grabador que le tengo especial simpatía y cariño por su maestría técnica y también esto lo cuento a modo anecdótico pero es que quiero que lo veáis es Daniel Urrabieta Vierge es un grabador español que se estableció en Francia pero tuvo una hemiplegia que le dejó paralizado en la parte derecha y él era diestro y ya mayor empezó a aprender a dibujar con la mano izquierda entonces también quiero hacer un homenaje a Daniel Urrabieta que estampó una serie de de estampas de la vida del Quijote como veis esto es un también una virguería técnica hecha con la mano izquierda una persona que no bueno pues pongo las de Goya para que de Carlos de Aes y luego es una técnica también muy utilizada hasta la actualidad en el siglo XX tenemos la célebre serie Sweet Polar de Picasso como veis aquí y por citar a un ejemplo reciente que pues llama Plensa en un agua fuerte del año pasado del 2018 otra técnica de grabado indirecto mediante el uso de ácidos y de resinas en este caso es la agua tinta el agua tinta da como una imagen mucho como de acuarela es más pictórica menos lineal que las otras técnicas y la técnica es que se cubre con un fino polvo de resina de colofonia o asfalto la plancha metálica que luego se calienta por el reverso las partes que se quieran mantener blancas o con luz se reservan con barniz y se van haciendo inmersiones en ácidos sucesivamente para hacer mordidas que le dé más o menos oscuridad a la imagen final la característica del agua tinta he puesto este grabado de Goya del soño a la razón produce monstruos como veis el dibujo lineal es un agua fuerte y toda esta masa pictórica que hay en el fondo es un agua tinta es una pequeña retícula de puntos blancos y negros como veis de distintas formas según el grosor del polvo de la resina también se puede hacer con asfalto y dependiendo del grano quedarían unos efectos distintos el origen es de un pintor francés Jean-Pâtisse Le Ponce y era para reproducir tonalidades intermedias de pinturas y como no Francisco de Goya es el máximo exponente es también una técnica un recurso muy utilizado en la actualidad aquí tenemos una obra de Antoni Tapies es un agua tinta y aquí tenemos de Manuel Alcorlo que es otro grabador académico que además de pintor también graba y esta es una estampa reciente suya él es apasionado de Quevedo y es Quevedo y sus cosas es un agua fuerte como veis el dibujo y el fondo es un agua tinta Otras técnicas voy a ir rápido sería el lápiz graso es hacer reservas con un lápiz de textura grasa dependiendo de la de la cubrición muerde más o menos el ácido el barniz blando es un barniz no secativo que se aplica en la plancha se pone un papel encima y con el trazo del grafito se queda la impronta cuando se levanta el papel se puede hacer todo tipo de texturas en ello y el grabador al azúcar es otro tipo de grabado también en el que se mezcla azúcar con tinta se lava y entonces se barniza perdón se lava y luego el azúcar se diluye y es esa parte del azúcar que ha quedado accidental y que la que se muerde voy un poco rápido si otro tipo de grabado indirecto sería el que hacía Gainsborough en grabado a la pluma o grabado a la sal que es muy similar también al grabado a la azúcar aquí tenemos un ejemplo dentro de las técnicas aditivas en hueco tenemos las técnicas aditivas que como os he dicho sería clasificado como grabado no tóxico porque no se utilizan grabados aunque realmente se utiliza el carburundum que es carbonato de sicilio y muy demasiado rápido lo descubrió Goetz y escribió un libro para la Galería Maek de París en el que explica esta técnica es una técnica relativamente reciente y se utiliza en la actualidad como matriz en la matriz puede ser cualquier soporte y dependiendo del material que se aplique más o menos absorbente con la tinta coge distintas texturas y distinta cantidad de tinta el carburundum es un como he dicho es carbur en las calamos es de dureza tiene un 9 es un tipo de material que aguanta cualquier tipo de presión y ejecución os quería poner muy rápido es que esta representación de lo que es una estampación de grabada un hueco que lo ha realizada en el taller de José Rincón que supongo que lo conoceréis está en la calle Valverde número 39 por si queréis ir y es la estampación que ha realizado Pablo Sánchez Lorenzo y Francisco González parto de una imagen hecha en agua fuerte es un bote de verduras la imagen esta sería la imagen esta es la resinadora aquí está José Rincón metiendo la plancha en la resinadora aquí es calentándola con un soplete por el reverso aquí está Pablo haciendo reservas en la plancha introduciéndonos en el ácido sucesivas veces dependiendo de cómo quiere que se muerda la plancha por último se limpia la plancha con esencia de trementina se lava y queda la plancha como veis con distintas mordidas que acoge más o menos tinta esta sería la estampación se entinta con una rasqueta el papel se prepara se humedece y se seca entre papeles secantes aquí lo vemos ajustando a la presión del tórculo y aquí tenemos la imagen en positivo y en negativo de la plancha y la estampación resultante os iba a poner este vídeo muy rápido creo que vais a ir a un taller de grabado por si no podéis os lo pongo bueno se me ha volteado bueno se ha volteado la imagen pero me meto en el el siguiente apartado de técnicas planográficas muy rápido como os he dicho al comienzo de la presentación la matriz no tiene ningún tipo de incisión ni desnivel sería simplemente el procedimiento es la el repelente entre agua y grasa las planchas las mejores son de si son de de piedra las de las canteras de Solenhofen en la zona de Baviera en Alemania suelen tener un grosor de 8 o 10 centímetros y actualmente hay de aluminio micrograneado y de poliestirano las herramientas son lápices y tintas y para estampar dependiendo del grosor una prensa o un tórculo aquí os hago un breve esquema de cómo sería el proceso de creación del motivo en la plancha se prepara la matriz se dibuja el motivo invertido a cómo va a salir aquí no se ve una cara con lápices grasos tipo comte se cubre la plancha con una película de ácido nítrico y goma arábiga y cuando se ha secado se pasa otro trapo impregnado con esencia de trementina que quita la tinta o el lápiz litográfico que hemos puesto previamente y entonces se quedan las sombras del motivo que vamos a hacer a continuación se entinta con un rodillo y entonces la tinta al ser un material graso se fija en las zonas donde había grasa y en las zonas donde está la parte húmeda de agua como repele la grasa esa zona no coge tinta y por tanto no se va a estampar se pone la hoja en la plancha se presiona con el tórculo y la imagen resultante lo que tiene aquí tenemos una imagen de Matiz dibujando una piedra litográfica las estampas para identificarlo las estampas no se aprecian relieves y el efecto es como de dibujo con tintas planas como os he dicho en la Matriz no hay ninguna incisión lo que os he dicho de la repulsión de grasa agua se dice que el origen de la técnica litográfica se atribuye a Lois en el Fender era un dramaturgo y músico alemán y accidentalmente estaba haciendo una lista para llevar ropa a la lavandería y lo primero que tenía a mano fue un lápiz graso y escribió lo que quería llevar en una piedra a raíz de aquello hizo experimentos y vio que a lo mejor era una herramienta para poder difundir partituras musicales y pues llegó a su máximo esplendor en el siglo XIX aquí tenemos con litógrafos franceses como Jericol o Domier en sus célebres caricaturas en el Charibari os lo voy a aumentar para identificarlo la imagen es como también como un dibujo a carboncillo aquí tenemos dibujos de Degas también hechos con litografía o de Odilon Redon en España es importante la litografía en el siglo XIX Goya también fue un gran maestro en el arte de la litografía lo descubrió al final de su vida ya cuando estaba retirado en Burdeos y fue una técnica que enseguida se adaptó a la personalidad artística de Goya ya que permitía una espontaneidad en el trazo que era lo que él buscaba aquí tenemos por ejemplo esta litografía de una corrida de toros y destaca dentro de la práctica de la litografía la creación del Real Establecimiento Litográfico en 1825 a instancias del primer director del Museo de Real de Pintura José de Madrazo José de Madrazo que por encargo del rey Fernando VII se quiso reproducir las pinturas más representativas dentro de las estampas hechas en litografía en el Real Establecimiento Litográfico destaca la serie de grabados hechos a raíz de las pinturas de Fernando Brambilla era un pintor italiano afincado en España que recibió el encargo de realizar vistas de los reales sitios sobre estos cuadros al óleos que podéis ver en las colecciones reales se hicieron una serie de grabados hechas en el Real Establecimiento Litográfico es que no me va a dar tiempo hablar de las firmas si veis luego en las firmas ahora se especifica quiénes eran los maestros litógrafos de este establecimiento son conocidos PIC de Leopold a Semillino y dentro de la técnica de litografía es importante la introducción del color conocida como cromolitografía se atribuye el origen a Engelmann de Moulos pero quien realmente lo llevó a su máxima difusión fue Toulouse-Lautre con sus célebres carteles de la noche parisina son planchas son distintas planchas de colores hay que tener previsto previamente el resultado que se quiere dar porque hay que hacer una plancha por cada color que se emplee y luego hay que tener en cuenta que si se superpone una plancha sobre otra sale un tercer color es otra técnica también que ha sido muy apreciada desde su descubrimiento hasta la actualidad en el siglo XX tenemos hay artistas del expresionista alemán como Kirchner Matisse Walt Rosenberg en la escuela americana y también en España ha sido un arte muy apreciado un recurso muy apreciado desde carteles de publicidad de todo tipo aquí tenemos por ejemplo el de Anís del Mono de Ramón Casas o cualquier tipo de envoltura de chocolates de cromos hay una colección en la Biblioteca Nacional litografías de color de artistas como Miró las célebres series de cabezas de Canogar también esta litografía de Eduardo Arroyo o esta de Barcelona y no sé si me meto en esto si da tiempo o no muy rápido porque bueno esto realmente aparte que se puede hacer un poco aburrido si leo todo es la importancia de hacer una normativa que regule las ediciones de estampas bien por motivos económicos artísticos y ha sido una una regulación que no se ha puesto hasta épocas muy recientes es famoso el congreso de Viena 1960 en el que se establecen estas normas generalmente la numeración como sabéis se hace debajo de la estampa en la parte de la izquierda el título centrado y la firma a la derecha es importante que se haga con lápiz porque es más inalterable y porque es susceptible de modificar si hay que hacer alguna rectificación por último cuando el artista tiene previsto hacer una serie es importante destruir o cancelar la matriz aquí os pongo un cartel de lo que os he comentado las reglas de edición del congreso de Viena 1960 la estampa que antes os he comentado por si no me daba tiempo llegar el monograma de Durero ya hay una intención por parte de los artistas en el siglo XV de abandonar su anonimato y a lo largo de la historia se va desarrollando las indicaciones cada vez pueden ser más extensas no sé si lo veis porque la letra es muy pequeña lo veis porque se va a hacer más largo como veis se especifica todo tipo de actuaciones si lo hizo si lo pintó si lo grabó por eso os quería enseñar esta imagen de Brambila de una pintura que es la vista de la retona del Museo del Prado ya lo voy a ampliar como veis en la parte central de la estampa José de Madrazo lo dirigió que era el director del Real Establecimiento Litográfico a la izquierda Brambila lo pintó aquí hay un sello un sello seco que también es una forma de identificar la estampa y a la derecha uno de los litógrafos que también que era un litógrafo francés Asimilino lo litografió y aquí pone el establecimiento estampado en el Real Establecimiento Litográfico de Madrid aquí también os quiero bueno la importancia de 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 numerar las estampas porque ha habido estampas que han sido numeradas intervenidas aquí por ejemplo tenemos esta estampa de Juan de Austria de Rivera y esta esta estampa que ha sido modificada posteriormente y aquí os pongo un ejemplo de una estampa de Hockney en el que una vez finalizada la edición se hace un rayado en la plancha para que ya no pueda seguir editándose si queréis os paso un poco no lo digo porque es muy cansado todas las especificaciones que se ponen en los estados en la en las en la en el comercio si es prueba si es prueba de estado si es esta esta especificación no es muy común las pruebas de estado sin texto se utiliza mucho la denominación francesa las pruebas de ensayo las pruebas de cancelación todo esto las pruebas de las que son buenas para la tirada que viene de francés de Bonatire la edición de la tirada las pruebas de artista las que son fuera de comercio que son también lo veis en muchos museos a lo mejor son estampas que ha regalado el artista a una institución las pruebas de taller todo este tipo de bueno pues ya he finalizado no sé si un poco intenso aplausos 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 el artista el artista